TANIA MITANI NAVARRETE Soy cofundadora de librería Navegui. Y yo soy Fer y pues soy la otra parte del fundador de librería Navegui. Librería Navegui surge como proyecto a finales de 2015. Y pues después de platicarlo también mucho, pues elegimos el Mercado del Carmen, este sitio en el que nos encontramos ahora. Empezamos siendo una comunidad de amigos, familiares, que nos pedían recomendaciones para libros. El negocio de las librerías ya no es vender libros. Yo muchas veces juego con esta idea de que a mí no me gusta vender libros, sino más bien me gusta tener una librería, que son dos cosas que podrían parecer la misma, pero son diferentes. Cada librería aporta muchísimo a su comunidad, a su barrio. Yo digo que las librerías son como una especie de oasis en medio de la ciudad a la que puedes llegar y olvidarte de todo, leer un libro, tomar un café. Esta librería nace por la inquietud de nosotras y nosotros, que somos una familia. Esta es la primera librería feminista que hay en la Ciudad de México. Más que simplemente vender, queremos ser una suerte de guías, de personas a las que puedes acudir con toda la confianza para que te recomienden lectura. Nada más que vender libros, nosotros compartimos lecturas. Las librerías de barrio nutren al lugar muchísimo. Es muy notable cómo una librería puede transformar un vecindario o un barrio. Un espacio, no tanto un comercio, sino un espacio de intercambio, de charla. Entonces, eso, imposible que se tenga en una librería grande. Además, pues tiene ese objetivo de tratar de ofrecer servicios culturales a la población de esta zona de Nezahualcóyotl. Es como una atmósfera a la cual tú penetras y te sientes protegida, te sientes satisfecha, te sientes conmovida. Un centro cultural y ofrecemos talleres. También tenemos talleres, conversatorios, presentaciones de libros. Entonces, cada día crece más la satisfacción de la gente que viene. Y bueno, también recibir aquí a la gente, a los perritos que pasean enfrente, a los vecinos, a las vecinas. Digo que el momento más feliz de mi día es cuando libro y lector se encuentran. Es precioso ver a alguien que se emociona porque encuentra algún libro, porque encuentra algún libro, tenemos un lema que dice que si no encuentras el libro que buscabas, encuentra algún libro que no sabías que existía. Tuvimos una fortuna enorme de podernos vincular a las necesidades de un grupo que es más de la mitad, que somos las mujeres, manejado con cuidado, con atención, con creatividad, con cariño, pues sí que puede llegar a ser un buen negocio. Pero bueno, por lo pronto, pues tenemos esa satisfacción de estar creando un proyecto que más que eso es una comunidad. Nos llena mucho de gusto saber que estamos aquí, marcando la diferencia, ofreciendo algo distinto, y esa es una satisfacción muy, muy grande de ser librero. Es invitarles a las librerías independientes, que son los lugares más bonitos de cualquier ciudad, no solo de esta, y que las visiten y que conozcan a sus libreros, a sus libreras, que platiquen con ellas y que tengan esta interacción y que compren muchos libros. ¡Gracias!